Pero tú por qué tienes que echar a nadie de esta casa. Mis amigos son míos. Es que sé, ya ha pasado de amigo. ¿Y a ti qué te importa? Claro que me importa. Que no piensas en tu marido, y en tu hijo, y en la gente. A mí la gente me tiene sin cuidado. Y tu marido y tu hijo también, ya me he dado cuenta. Lo que hay entre mi marido y yo es cosa mía. Y mía. Que soy tu padre. Mira, si has venido del pueblo para marcarme la vida, ya puedes irte otra vez. No, ahora no. Antes estaba arrepentido de haber venido. Pero ahora me alegro. Porque tú, la rica, la que debiera dar gracias a Dios por todo lo que tiene, eres la que más me necesita. Yo no te necesito ni a ti ni a nadie. Soy mayor de edad y puedo decidir por mí misma. Claro, claro. Y lo que has decidido es tirarlo todo por la borda. Por ese hombre, que de hombre no tiene más que la fachada. Ese hombre se ha preocupado de mí más que mi marido. Y ha hecho que durante todo este tiempo me sienta menos desgraciada y menos sola. No me eches a mí la culpa, sino a mi marido. Sí, por haberte dado demasiada libertad, demasiado dinero y demasiadas cosas. ¿Y cómo se lo pagas? Zorreando con ese sinvergüenza. Entre ese hombre ya no ha existido nada. ¿Entiendes? Señor, señorito, ¡qué alegría que me da verle! Hola, María. ¿Cómo va todo? Bien, como siempre. ¿Y Pinocho, sigue dándose patadas? No, señor. Ahora está muy cambiado. ¿Y quién ha conseguido ese milagro? Ahí dentro lo tienes. No te ha avisado de mi llegada, porque con las huelgas se ha precipitado mi viaje. Usted es el del milagro. Tu padre, ¿verdad? ¿Qué tal? Ya tenía ganas de conocerle. Solo le recordaba vagamente de una foto que tenemos ahí. ¿Y tan vagamente? Si la foto que tiene mi hija es de cuando yo hice el servicio militar. Pues está usted igual. Sí, pero sin el caballo. Supongo que está usted en casa. Sí, he estado unos días, pero ya me iba. Hombre, ahora que vengo yo. Ah, te he traído una cosa. No sé si te gustará. Me costó trabajo encontrarlo, como tienes de todo. ¿Qué te pasa? Estás pariducha. ¿No te encuentras bien? Es que ha pillado un resfriado de verano, pero ya está mejor zica. ¿Dónde está Pinocho? En el colegio. Le traigo un montón de cosas. Ah, pues hay que dárselas poco a poco. No, porque está muy mal acostumbrado. A los niños les pasa lo que a las personas mayores. Que si se lo das todo de golpe, se cansan enseguida y luego no saben qué elegir. Voy a darme un baño. Pero usted no se vaya, tenemos mucho que hablar. ¿Por qué no le has dicho lo que piensas hacer? Te ha traído un regalo y ni siquiera lo has abierto. Déjame, papá, por favor. Pero hija, no comprendes. No te das cuenta de que lo que yo quiero es ayudarte. No te das contar. No te das cuenta. Gracias.